Y yo no sé, no soy el campo fuerte y más, no soy el mundo tirado Qué buena suerte que tengo, hay movimientos sentidos Me gusta, y con el picho te lo tomas, ¿qué motivo? Qué tarde sobre los verdes, y que me da quesadillo Me ve la gente, lo que va a estar todos los verdes, si no es como el truco Entre sus pies y sus cabos, se marchó en tu vida Y yo se me gusta, y con el picho te lo tomas, y yo me les quedo en el muro Y yo subí en el aire con el suelo Y yo me vestí de los verdes, cuando yo estoy bajo tierra Me parece, y con el picho te lo tomas, y con el picho te lo tomas ¡Eh! 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 Pero para toda la chica de Apacincán, compadre, con todo cariño Cuid a que estamos hablando de Michoacán Pa' toda la chica de Michoacán Los 18 primos Descanse en paz, Poli Y con todo cariño de parte acá de su camarada Con todo gusto y por los que la acompaña Hasta el cielo que nos está escuchando y que en paz descanse Que se lo sepa ¡Que retumban los 18 primos, compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!